Hola amigas paparazzi, les cuento que hoy me tomé la mañana libre para venirme a Darío Salón a hacerme un tratamiento. Se trata de la aplicación de la queratina. Ustedes no se despeguen y yo les voy a decir de qué se trata este tratamiento y cuál es todo el proceso. Ok, ahora me encuentro con Claudia y es la que me va a aplicar lo que es la queratina, pero primero vamos a aprender un poquito de esto. Contanos Claudia, qué es la queratina, para qué sirve. Bueno, la queratina brasileña la tenemos aquí, que la que podemos ver, nos sirve para cabellos tratados Alexandra, también para cabellos que quieren quitarse el frizz, el volumen y alasear un poquito y más que todo nos sirve para hidratar el cabello. Ella más que todo es tratamiento, más bien en vez de alterar el cabello, la hebra capilar, ella nos sirve para sellar la hebra y más que todo es tratamiento, 100% tratamiento. Vamos ahorita a hacerme ya lo que es el proceso, me vas a lavar el pelo, ¿verdad? Ya vamos a comenzar el proceso de aplicación. ¿Verdad Claudia? Contame qué vas a hacer primero. Bueno, ahorita ya tenemos el cabello preparado, previamente. Antes lo tenemos que lavar, no tenemos que aplicar acondicionador y ahora solo lo vamos a aplicar de medias a punta o respetamos también medio centímetro de las raíces. ¡Suscríbete! 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 Ahorita ya estamos terminando el último retoque y este ya es el último proceso para que miren la terminación de la queratina. Como ven ya terminé, ya mi tratamiento de queratina ya está aplicado, me quedo bellísimo el cabello, brillantito, lisito, así que nosotros les vamos a decir cómo pueden venir aquí a Darío Salón porque ellos tienen promociones, no se despeguen que ya les vamos a decir. Aquí en Darío tenemos dos promociones, tenemos el 20% de descuento que es en queratina y en color y el 30% de descuento para los estudiantes, pero para los estudiantes tienen que traer su carnet, los esperamos para hacer cita aquí en Darío, el número de teléfono es 2278-3730, los esperamos. ¿Dónde queda ubicado? En el gimnasio Hércules propiamente. Ya saben, no se despeguen del lente de Nica Paparazzi, vengan a visitar Darío Salón por favor, seguimos con más. Darío Salón por favor, seguimos con más.